¿Qué responsabilidad tiene un primer trompeta, segundo trompeta, etcétera, etcétera? El primer trompeta es la cara, lo primero que tú vas a abrir, ¿verdad? ¿Cuánto debería ganar un músico aquí en Perú? Saludos amigos y colegas musicales, gracias por visitar mi canal Joel Sablosey, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitan dos excelentes trompetitas como lo son, Helwin Palma y Taiso King. Sablosey. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, hermanazo. Cuéntame, Taiso, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Zulia. ¿De qué parte? ¿Después puente o...? Zuliano, de la Costa Rental, Lagurillas específicamente. ¿Qué tiempo tienes en Perú? Cinco años ya, ya tengo cinco años acá. ¿Y Helwin Palma, el famoso fulano? Bueno, yo sigo a Roberto, a Estado Miranda. Ya tengo cuatro años acá en Perú. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Con quién empezaron a estudiar? ¿Quiénes fueron sus profesores? Bueno, yo comencé en una banda de marcha pública, ¿no? Que era por la alcaldía. Mi primer profesor fue un chico que se llamaba Guido Zambrano. Bueno, ya falleció. Luego de eso, comencé a ver clases particulares, así. Y hasta que me inscribí en el Conservatorio de Maracaibo. Y ya de ahí sí comencé a ver clases con un profesor que se llamaba David Naranjo. ¿Pertenece al sistema? Al sistema. Al sistema. ¿O qué? Ok. ¿Se puede decir que eres el producto del sistema? Exactamente. Sí. ¿Y Helwin? Bueno, mis inicios fueron en un núcleo en Higuerote. ¿Tú sí eres el producto del sistema también, no? Sí, sí. Pero no tuve nunca un profesor como tal, porque no había. O sea, los mismos compañeros que teníamos ahí, que sabían un poco más, eran los que enseñaban a todos los muchachos. Bueno, esa zona es muy popular por los trompetistas, tromodistas. Sí, sí, tiene un trompón de ejecutantes de metal. Rafael, Rafael de Ñangure, ¿qué más se puede comprar ahí a los Radas? Los Radas, Los Radas. Los Radas, Los Plate. Ah, ok. Alejandro Sánchez. Sánchez, exacto. Mira, ¿y qué tiempo tienes aquí en Perú? Cuatro años tengo acá. Cuatro años aquí. ¿Y con cuáles orquestas has tocado aquí? Bueno, yo comencé con una orquesta que se llamaba, muy conocida, se llama La Pantera Salsera. ¡Eso! La Raúl. Ok. Ahí comencé, luego de ahí estuve en varios proyectos. También estuve con Salse Borinque, Aty Chávez. Ahí fue donde yo comencé. ¡Ah! Bien, cuando llegué. Salsa Borinque. Estuve con un próximo orquesta libre. También. ¡Con Kuki! ¡Saludos Kuki! ¡Saludos! ¡Saludos! Este, y bueno así fui. Luego tuve dos años con Pablo Rofine y Sumayimbe. Que me abren muchas puertas. Y bueno, actualmente que estoy con El León y su tripulación. ¡Eso! ¿Halloween? Bueno. ¡Halloween! Déjame ver. ¿Y también? Estuve, inicié aquí con Salsiborinque. Andy, Andy Chávez. Este, he tocado timba también. En varias orquestas como Los Pillo de La Habana. El clan de La Habana. Ok. Después estuve con Rey en su país. Actualmente todavía estuve con él y con El León también. O sea, tú andas a pedir para acá, ¿no? Ya tú sabes donde me llames. ¿Dónde paguen más? Exacto. ¡Ah! Ahí, ajá. Ya empezamos, ajá. Claro. Donde se paga más ahí está. Ahí está el músico. Ahí está la linda. Ok. ¿Quiénes fueron sus tropetistas de referencia? Bueno, mi tropetista de referencia, este, de mi país, el que murió hace poco es Germán Quintero, tropetista de Asimiano. Kender Medina es actualmente tropetista de Huaco. Ok. Estuvides Vilches, que es de mi tierra, es de donde son. De Cabima, cerca de donde vivo yo. Y que actualmente es uno de los poderes tropetistas de nosotros. Ok. ¿Y de afuera? Arturo Sandoval, este... Y, eh... Winston Versailles, que es el otro que te cambiaron mucho. Ok. ¿Y tú, Herbie? Bueno, de allá igual, de mi tierra. Está Edward Plattern, Rafael Alden Guren, este... William Rada. Hay varios, entre otros viejos también. Que, este, se llamaba... Le hacían Pinto, uno de Capalla. Otro que le hacían Tigrito, que era de San José. Hay varios. ¿Y de afuera? Arturo Sandoval, que es referencia de todo el mundo. Ah, solo referencia de todos. Y varios, Adán Rafa, que toca muy bien. Ok, ok. ¿Qué ejercicio ustedes recomiendan para... Para... Para estudiar, y qué tiempo se les puede dedicar al instrumento? Concha, qué ejercicio. Lo que pasa es que no hay... Bueno, que yo... Que yo sepa... Un ejercicio que sea como muy completo, ¿sabes? Ok. Tienes que hacer siempre... Todo de todo. No hay un solo ejercicio... Bueno, no sé si decirlo de esa manera. Que cura todo lo que tenemos que... Que hacer con la trompeta. O sea, el staccato... La flexibilidad... Todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre hay que practicar como... Todo, todo. Ok. ¿Tú tienes una producción, no? Si, de un tema. ¿Cómo se llama? Nadie cree en mí. Ok. Y eso... No, nos podemos mostrar en todas las plataformas digitales. En todas, en todas. Nadie cree en mí. J6opopre. ¿Y ese título del por qué? Por todo lo que pasaba. Ah, ok. A través de que empecé la música. O sea, que empieza... Ese que... El tema que empieza que fuiste pelotero. Exacto. Contando una historia. La historia de mi vida. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? En ese... En ese... Como quien dice... Que cambiaste de deporte a... A la música. Lo que pasa es que... Alrededor de... Cuando tenía 15 años más o menos. Tuve una lesión en el hombro. Donde no pude jugar más. No pude lanzar más. Hasta el sol de hoy todavía no pude... Iba a ser... Piche, piche. Ok. Estaba en la calle menos. En ese entonces. Ok. ¿Qué tal? Y... Decidí meterme en la música. Ok. Ok. Y ahí... Bueno. Y aquí está. Sí. Anda. Mira, Staiso. Cuéntame. Tú eres cantante urbano. Sí. Correcto. Desde los 18 años. Ya... Me arranco mi carrera como cantante. Eh... De género urbano. Y bueno. Este... Inspirado por... Por la actualidad. Porque quería hacer... Quería hacer algo diferente. Me pasaba que... Cuando iba a tocar... En Venezuela. Yo en presentaciones. Que... Como músico, ¿no? Uno queda atrás. Y un momento que... Eh... En muchas ocasiones. Me pasaban adelante. Pero por lo menos para solear. Y en una en particular. No se me olvida nunca. En... En los carnavales de... De Caracas. Este... Dijeron mi nombre. Y a la gente. No se porque le gusto mucho mi suerte. Y comenzó a escuchar mi nombre. Dijeron. Dijeron. ¿Qué tal? Yo dije... Yo quiero esto. En verdad. Yo quiero... Yo quiero esto en mi vida. Yo no quiero estar atrás. Quiero que la gente... Esas palmas, esas cosas sean para mí. Yo quiero saber qué se siente eso. Y dije... Voy a lanzarme a cantante porque tengo nociones. Me gusta. Y dije... Pero voy a hacer algo diferente. No algo de lo que ya hago como trabajo. Ok. Y por eso deciden caminar por lo que es el mundo urbano. Ok. ¿Tu proyecto? ¿Tienes proyecto...? Sí. Actualmente tengo... Este... Bueno. Como cantante puede encontrarme en todas las plataformas digitales. Ok. Tyson Música o Tyson King. En Spotify. En YouTube. Apple Music. Tengo cinco producciones. Ya ahí... Urbanas. Sí. Correcto. Ya están ahí sonando. Y bueno. Aparte de la mano llevo este... Proyectos como productor también. Aquí en Perú. Que es muy conocido. Bueno. Ya lo van conociendo. Por ahí van a saber más de... La Terraza del Cobre. La Terraza del Cobre. Que es un buen trabajo. Un buen trabajo que están haciendo. Hervyn. ¿Tú estás haciendo? No. No has hecho otra para... Otro sencillo. Otra... No. Ya estamos en eso. Con los favores de Dios. Dentro de una semana comenzamos a grabar. Ya está el arreglo hecho. Ya está todo hecho. Mira. ¿Qué opinan ustedes del palo? ¿Qué? Depende. Ok. Ok. Este es un tema muy importante. ¿Cuánto debería ganar un músico aquí en Perú? Bueno. Mira. Depende. Eso varía mucho. Depende del acuerdo que puedas llegar con el dueño de la orquesta. El empresario. ¿No? Actualmente el pago se maneja por pocos números. O sea. Es considerado que sí se debe de remunerar un poco más. ¿No? Por la situación que vivimos actualmente. El dólar que sube baja. Sube baja. Hay inflación. Hay que... Deberíamos ir al par con la inflación. Si inflamos acá. También inflamos acá. ¿No? Debería. Claro. Pero también tenemos que darle... Saber al... 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 Al público. Porque aquí en Perú se trabaja de una forma muy diferente que se trabaja por hora. Exacto. Así por hora. ¿Verdad? Entonces ya no se trabaja normal como en otros países que es por show. Aquí es por hora. Entonces por eso es que de verdad el músico de aquí de... El peruano hay que... De mi par Dios lo respeto porque tiene mucha resistencia. O sea, están acostumbrados a cinco o seis horas. Estaban demasiado. Hasta más. Y hasta más. Entonces no es fácil. Entonces... Un trabajo muy fuerte. Se vuelve un trabajo muy fuerte. Hay que darle a entender al público verdad que aquí no es que se toca un show y ya no. Entonces nosotros los músicos tenemos que estar de aquí allá para acá para... Exacto. De un show. Como para ver el... Yo podría decir que en Perú como músico tú aprendes que la música más que un arte, aquí es un trabajo. Aquí es un trabajo. Aquí es un trabajo. Aquí es más que un arte. Aquí es... Dale roca. Dale roca. ¿Cuánto debería ganar un músico aquí en Perú? Bueno. Deberíamos ganar lo mismo que ganan actualmente Estados Unidos las cuotas. Mínimas, ¿no? Estamos adelante de unos doscientos, trescientos, por ahí. ¿Cuál es tu un acompañamiento? Mira, un acompañamiento debería ser... ¿Cuánto? Para que escuchen empresarios y dueño orquesta. Bueno, yo no sé. Bueno, es mi opinión, ¿no? No, no, no. Claro. Pero hay que decirme para que... Primero también depende del acompañamiento. Es muy importante saber eso. Depende del acompañamiento. Porque no es lo mismo acompañar a Gary Yankee, ¿verdad? Acompañar a un artista menor por no nombrar a nadie. Porque no se sienta menor, ¿no? Pues sí pudimos nombrar ahí, Yankee. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oscar de León. La gente que tiene toda una vida de trayectores. Tienen... Que... Estamos en la... Anthony. Que sabemos y todo el público sabe que manejan unos precios bastante altos, considerables, ¿no? Por su carrera artística. Entonces... Si tú vas a acompañar a ese artista es porque tú tienes las condiciones para acompañarlo. Ok. Entonces... No te deberían evaluar por el trabajo. Sino porque tú puedes hacer esa chamba y tienes todas las condiciones para hacer eso. Y por el hecho de que tú puedes, tú vales como mínimo, no sé, podría ser el 5% o hasta el 10% de lo que cubre ese artista. Sí, pero entonces está el chanchullo, la rosquita, o... Claro, como todo. O como quien dice... ¿Cómo se le puede decir a eso? La mafia. La mano perúa. La mafia. Sí, la corrupción. Exacto. Que le dicen a... A X músico, ármame una orquesta para acompañar a un artista. Vale tanto. Claro, pero es una cuestión... Y entonces, ese vale tanto. Ya cuando vas al músico, no vale tanto eso, sino... Vale menos. Yo creo que es una cuestión de... Primero, decisión personal. Porque el precio tú te lo pones porque es lo que tú consideras que vale tu trabajo. Pero sin afectar el trabajo del otro. Sí, pero es que uno dice para eso. Sin regalarte. Eso. Por lo menos en Venezuela, donde ellos en el sur le utilizamos la técnica de donde para cobrar tú, todos los trompetistas teníamos en contacto de una base estable. Ok, una tarifa. Exacto. Una tarifa. Mira, el piso es tanto. ¿Me entiendes? Y por más que tú fueras un muy buen trompetista o no tan bueno, tú tenías que respetar esa tarifa. Claro. ¿Por qué? Porque entonces tú le estás dañando el trabajo al otro. Al otro. ¿Me entiendes? Entonces, debería ser similar, pero muchas personas se aprovechan de la necesidad. Se aprovechan de que a uno, como trompetista, migrante aparte. ¿No? Como músico. Como músico en general. Exacto. Se aprovechan de que, ay, que no tengo. O a veces el músico comete el grave error. Te dice, cobro menos, pero agarro más. Sí. O comete, o también lo dejan, o sea, se deja llevar en el sentido de que, ¿no? Porque va a ser un acompañamiento. Sí. Por la foto. ¿Me entiendes? Exacto. Sí, porque ahorita es toda broma de que una foto, una broma, por aparecer, pues. Claro. Exacto. Entonces, ese detallito hay que, ya hay que sacarlo de la mente de nosotros, los músicos. Es invitar a los músicos a crear conciencia. Conciencia sobre el trabajo y sobre que no solamente estamos haciendo un trabajo, sino que estamos haciendo un arte. Un arte, claro. ¿Me entiendes? Y que al igual que el cantante, que es quien se lleva todos los aplausos, esos aplausos también valen para nosotros. Bueno. Y que, o sea, el arte es el mismo, porque sin él, sin nosotros no suena y sin él no suena. Claro, exacto. Así sea, con pista, pero no es lo mismo. Exactamente. Entonces, hay que, entre músicos, el mensaje es, yo creo que sería valorarnos más y respetarnos entre nosotros mismos para que podamos todos crecer en la parte. Claro, claro. Tú puedes ver eso también como una, como se puede decir, una etapa, una etapa de, de, de ese, como se puede decir eso. De un ciclo. Esa etapa de músicos, pues. Ah, ok, ok. Como el ejemplo de nosotros los trompetistas, que cuando estamos comenzando todos quieren pitar. Ah, no, claro. Claro, claro. Hay gente que está quemando, como dice, que está quemando tapas. Claro, claro. Es fuerte, madurez, madurez musical. No, no se va a controlar, no se va a controlar. Pero hay algo que se llama, como nosotros me decían, arrómpate a donde te dé la comida. Claro. Si yo tengo un año como comenzando la trompeta. Y a mí me llaman, me dicen, porque el tío mío es papá del Mar Anthony. Y me dicen, ay, sometete tú. O hagas tú la confianza, la cosa. Yo tengo que decir, no. Hay personas capacitadas para hacer ese problema. Claro. No, no. Lo que hay que hacer es, por lo menos, o sea, el mensaje también que hay que dar a todos es que, de verdad, nos unamos pues. Exacto. Nos unamos. Y prepararse. Claro, en la unión está la fuerza. Mira, este. Esa oportunidad llega. Claro, claro. Qué, 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 qué recurso o qué conocimiento debe tener un trompetista para, para lograr. Disciplina. Eso es lo primero. Ok. Lo primero es disciplina. Y sabes que hay algo muy importante que a veces no lo dice. Amor. A lo que estás. Amor por lo que estás. Por tu instrumento. Claro. Porque tú puedes tener muchas disciplinas, pero si tú no amas lo que tú haces, tú eres un músico mediocre. Ok. Es un músico que estudia. Exacto. Sí, a pesar de que tenga mucho talento. Exacto. Pero tiene que haber su porcentaje de corazón, de que me gusta lo que hago y eso se transmite en el instrumento. Claro, claro. Y eso le transmite al público. Exacto. Eso sale. Eso la gente lo puede capturar. Qué conocimiento más puedes tener, puedes tener un trompetita entonces. Buena lectura. Buena lectura. Primordial. Y más si es primera trompeta que tienes que llevar una fila. Ajá. Y si está fallando la primera. Está. Ah, bueno. Fíjate. Qué responsabilidad tiene un primer trompeta, segundo trompeta, etcétera, etcétera. Qué responsabilidad hay de un primer trompeta, segundo trompeta, tercer trompeta, cuarta trompeta, etcétera. Qué responsabilidad hay. Yo pudiera, según mi opinión. Claro, cada quien. El primer trompeta no solamente pudiera decir, no, que es el líder de la fila. Yo lo pongo así. Es como la carátula. Ok. Tú ves una revista, la primera trompeta es la cara. Lo primero que tú vas a abrir. ¿Verdad? O sea, el segundo y el tercera son las bases para que esa primera trompeta esté ahí adelante. Claro. ¿Por qué? Porque si falla el segundo, el primero cae. O sea, es como cuando dicen, vamos a un comité, un equipo, pero yo soy adelante, yo voy adelante, yo doy el primer golpe. Ok. ¿Me entiendes? Porque si usted no está ahí, me dan a mí, me caen. O sea, la melodía es... Exacto. La segunda y la tercera trompeta son la base fundamental de un primera trompeta. Ok. Es más, mi, bueno, el maestro, el difunto Germán decía que un primera trompeta no es primera trompeta si el segundo no hace bien el trabajo. Porque siempre, siempre que si el segundo no puede ser primera, que si... Exacto. Muchos consideran que la segunda y la tercera son hasta más importantes que la primera. Y hasta más difícil, ¿no? Y más difícil, claro. Más difícil. Por los registros, ¿no? Imagino. Y que es el centro. O sea, es el centro. Porque la primera trompeta, sí, va arriba. ¿Entiendes? La primera melodía es lo primero que llega al oído. Pero la segunda te lleva a la afinación, es la que te agarra, es la que te aprieta. Ok. ¿Entiendes? La que engloza todo. Y la que el seme, la cuarta. Exacto. Son las... Van haciendo como... Base mismo. Van haciendo su... Es decir que es la misma base. Ok. ¿Cuál es la diferencia de tocar música clásica a lo popular? Para ustedes. Para ti? Bueno. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos. Y la diferencia... Bueno, yo digo que depende mucho del gusto que tenga cada persona. Porque por lo menos yo me crié en un mundo donde lo popular era lo más factible. Y... Me ganaba. Me ganaba plata. Me ganaba plata. Y era lo que me gustaba. ¿Entiendes? Porque era lo que uno nace escuchando. O sea, mi mamá lo ponía Beethoven. Bueno, mi mamá ponía... Chico y 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 blanco. Exacto. Un gran organismo. Ahí. Entonces, yo digo... O sea, por mi... Mi gusto se inclinó hacia allá. Pero hay músicos, hay colegas que pues se inclinan más por lo académico. Que es algo un poco más cuidadoso. Más... Creo que es más pensado. Sí, sí. Es la ejecución. Exacto. Es algo... Es para una gente como... El sonido. Es diferente. Exacto. Dos cosas diferentes. Sí, incluso son pocas las personas que pueden ejecutar ambas cosas bien. Exacto. Pero sí hay. Sí, sí. Pero son pocos, son pocos. Porque si toca mucho ya, entonces el attacker se pone muy brusco. Ok. El sonido se pone muy nasal. Y eso nos sirve para la música académica. Y lo latino es calle. Es calle. Es poder... Y lo de lo mariachi. Exacto. Ese es otro. El romano tiene varias ramas acá. Sí, bueno. Por eso es que estamos hablando de eso. Se dirían varias, ¿no? Pero por lo menos hablando latino y académico, yo creo que lo latino es más calle. Lo popular. Exacto. Lo popular es calle, es corazón. Es habilidad, rapidez. Poder responder y resolver. Al momento. Al momento. Cualquier situación. Es una persona hábil. Es habilidad. Este es eso. La chica. Lo que pasa es que la música académica puede ser que se rige por el director. O sea, si tú estás grabando una salsa y está equifrase, bueno, tú fraseas y al menos que el tipo, mira, te va a ponerle punta de estrategia. Exacto. Pero en la académica si hay un solo, el director dice, no, tócalo de esta manera, hazlo así. O sea, te explica como él quiera. Exacto. Como él quiere que suene. Exacto. Ah, ok, ok. O sea, son dos códigos diferentes. Sí, sí. Son dos, como que el director de sinfónico o el clásico trabaja por código, por seña, por, o sea, por los pocos conocimientos que tengo del director, que sé, cuando él hace así, o sea, todo, o sea, que... Le pregunto eso a ustedes porque ustedes han... En la música popular está escrito. Ok, ok. La postura es muy importante para el instrumento también, ¿verdad? Así es. Sí, pero hay personas que acostumbran su cuerpo a cierta comodidad, a cierta postura y se sienten bien tocando así. Y así se acostumbra. Exacto. Al menos un trompetista muy popular mundialmente, Dizzy Grespi, un trompetista, él tocaba y él grababa los cachetes. Exacto. El moreno, ¿no? Exacto. Pero él, y el acto, bueno, yo vi una entrevista donde él decía, yo toco así, porque yo y yo me siento bien tocando así, otros no. Claro, sí. Conozco trompetitas, pero ese es un mito que ya se ha ido, pero... O sea, tú estás hablando ya... Facialmente. Facialmente. Exacto. Ya eso sí se rompió, si a ti te suena la trompeta con la oreja, con la oreja de... Sí, sí. Tú sabes que yo, de uno de un tipo para acá, por lo menos de mi parte, yo he visto cosas que hemos estado como engañados de por vida, ¿no? En el sentido como esto, pues la emboscadura, por lo menos Juancito Torres. Claro. Ponía una trompeta aquí, no sé cómo sonaba. Claro. Por lo menos en mi caso es la percusión. Este, tuvimos que decir, no, que la posición así, pero Montalvo toca el cuarto dedo. Sí, incluso yo cuando... Y le suena. Y le suena. Bueno, yo uso una boquilla 3C y tú tienes que usar una boquilla 3C. Y entonces resulta que esa boquilla en ti no te funciona. Tienes los labios más gruesos. Esa otra cosa. La boquilla también tiene que ver en todo esto, ¿ah? Sí, tiene su medida. Y a todo el mundo no le funciona lo mismo. Tanto como ejercicio, como las trompetas, las boquillas y todo eso. Pero no hay un estándar que pueda, que sirvan para todo. 3C dicen, va, la que yo conozco. Ah, la que yo conozco. O sea, yo digo yo que, bueno, que todo empieza con esta. 3C, que es la que recomienda para todos los que... Después con el ejercicio y con los estudios. Bueno, no, esta no me sirve, me sirve esta. Y el género. El género también. Pero algo que sí es importante que, como tú dices, a nivel de postura, la trompeta tiene que estar de frente. O sea, sea lo que sea tu característica facial. Y el... O sea, y... De frente, utilizar el aire de acá, el diafragma, tu saco la cara. Bueno, uno ahí se agarra por la nariz. El aire por la nariz. Otro ahí se agarra por la boca. Ok. Hay distintas opiniones. Distinta o... Distinta teoría. Teoría, ¿verdad? Ok. Bueno, yo trabajo distinto. Yo lo agarro por la boca. ¿Cómo? Sí. Jajaja. Bueno, lo que yo aprendí aquí es que, si te funciona... Exacto. Vale. Eso es. Exacto. Yo recuerdo la boca y bueno, ahí, este, recomiendo eso. Bueno, y de la boquilla, de lo que estamos hablando de la boquilla, es muy importante, o sea, tener una boquilla específica, o sea... No como específica, porque, ahorita, actualmente, hay muchos trompetistas que tocan con varias boquillas. Incluso yo lo hacía. Yo practicaba con una, uno, cero y senba, y tocaba con una trece. ¿Y qué te parecía eso? La... ¿Cómo te parece? O sea, que veías tú en... Que te estabas sumando, restando... Lo que pasa es que la uno, era un poco más grande. O sea, se tenía que soplar diferente, más, más cantidad de aire. O sea, cuando agarra una boquilla pequeña, ya es... O sea, es como que te pongas unos zapatos, una u otra, punto de hierro, para trotar, y después agarra y te pongas una ribo. O sea, te sentía más cóngase. Ok. ¿Y tú, Tyson? Bueno, yo antes de tocar, bueno, en lo académico, toqué con un medio de bisenbach, que es una boquilla bien oscura, bien grande. Y ya cuando, en lo que es lo popular, sí utilizo trece bisenbach. Porque me da facilidades para los agudos, una cuna... Es cómodo para mí, y bueno, me facilita. Y son, bueno, son etapas que vas quemando. O sea, cuando ya te decides, el género que quieres tocar, el color que tú quieres... O sea, el color que te gusta. En la trompeta, en la boquilla, ya ahí. Bueno, buscando y ve que es lo que te gusta. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la coda. Me falta un poco compase para terminar esta entrevista, de verdad. Muchísimas gracias por... Gracias a ti. Por aceptar la invitación, sus redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Instagram como arrobataisomusica. Y en YouTube, bueno, lo pueden buscar como arrobataisomusica. Este... Aprovechad para invitar a todos los colegas músicos que se unen a esta iniciativa. Les pueden inscribir a Joven y dejar su comentario. Y bueno, esto está abierto para todos. Así es. Así es. ¡Qué pendiente! Hervin. Hervin. Bueno, yo tengo que conseguir como el fulano Hervin en todas las redes sociales. Y tú... ¿Cómo que se llama el... El tema. El tema. Nadie cree en mí. Ah, bueno. Entonces... En todas las plataformas digitales. Invito a todos los colegas... A todos los colegas que se unan a este... A esta nueva iniciativa. Que es una... ¿Cómo se puede decir? O sea, para que nos conozcan. Claro. Claro. Como dije al principio. Desde el primer... Del primer video que hice. La primera entrevista a los muchachos de Camagüey. O sea, para que el público sepa más de nosotros. ¿Ves? Porque siempre se fijan en los cantantes. En el delantero. Y a nosotros... No dejan por fuera. No dejan por fuera. Bueno, así que... Este... Espero sus sugerencias. ¿Verdad? Suscríbete a mi canal. Donolfo Hernández. Uh... Y... El C ISBN. Y... El C ISBN, El C ISBN, A LONEL. Sonido.